muy buenas qué tal estáis bueno voy a aprovechar y voy a leer el siguiente capítulo por fin por fin aprovechando que estoy de vacaciones y vamos a ir al capítulo 19 entonces nada entre hoy y mañana lo vais a tener ahí subido el anterior qué tal qué os ha parecido bueno ya he visto los comentarios que me habéis dejado pues libros nuevos para para leer y demás y bueno pues vamos a ir echando un vistazo y a ver cuál es el seleccionado para cuando acabe este libro que yo creo que ahora ya las vacaciones a ver si le podemos meter un poquito de caña y si podemos terminarlo bueno habéis visto en el capítulo anterior john dalar y tonolan casi se nos ahogan los pobres en esa en ese barquito el pobre john dalar ha terminado malherido y bueno pues han terminado en otro pueblecito donde les han echado una mano y gracias a dios pues john dalar se está se está restableciendo tonolan sigue ahí con sus cositas de seguir 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 y morirse lo antes que es posible puesto que es lo que quiere hacer y el pobre tonolan pues hay detrás de él intentando salvar a su hermano de una muerte más que segura pero bueno es la cosa de tonolan que es así no ha podido superar la muerte de su pobre mujer así que nada voy a ponerme al día voy a leer el siguiente capítulo y bueno pues espero que os guste muchas gracias por estar ahí muchas gracias por cada día ser más aunque yo subo muy de tarde en tarde pero pero bueno la espera se ha acabado mañana ha pasado estará subido el siguiente capítulo vale bueno pues nada pues un besazo muy grande y que os quiero mucho a todos gracias por seguirme el valle de los caballos capítulo 19 en el valle la primavera fue un estallido vistoso de colores dominados por el verde vernal pero un estallido más temprano había sido espantoso reduciendo el entusiasmo que hay la sentía habitualmente por la nueva estación después de su tardío comienzo el invierno fue duro con unas nevadas bastante más fuertes de lo habitual las crecidas prematuras provocaron la fusión con una violencia furiosa apareciendo a través del estrecho cañón río arriba el torrente se estrelló contra la muralla saliente con tal fuerza que la caverna se estremeció el nivel del agua casi alcanzó el de la terraza de la caverna ayla estaba preocupada por whitney ella podía trepar a la estepa si era necesario pero se trataba de un ascenso demasiado empinado para la yegua especialmente con un embarazo tan avanzado la joven pasó varios días llena de ansiedad observando como el río desbordado subía más de día en día al dar contra la muralla y retrocedía para formar torbellinos al estrellarse contra la otra orilla río abajo la mitad del valle se encontraba bajo las aguas y la maleza a lo largo de la margen habitual del río estaba totalmente inundado durante los peores momentos de la inundación turbulenta ahí la despertó sobresaltada en medio de la noche a causa de un crujido apagado como un trueno debajo de ella se quedó petrificada no subo cuál había sido la causa hasta que el nivel de las aguas descendió el choque de un bloque enorme de roca contra la muralla había producido oleadas a través de la piedra de la caverna un trozo de la barrera rocosa se había roto bajo el impacto y una voluminosa sección de la muralla yacía en medio del río obligado a buscar un nuevo camino para rodear el obstáculo el río cambió su curso la rotura de la pared constituyó un desvío conveniente pero la playa quedó más angosta una parte importante de la acumulación de huesos madera flotante y guijarros de la playa había sido barrida el propio bloque que parecía de la misma clase de roca que el cañón se había alojado en las inmediaciones de la muralla sin embargo a pesar de la redistribución de las rocas y el desarraigo de los árboles y arbustos sólo los más débiles habían sucumbido la mayor parte de la maleza perenne verdeó apoyada en sus raíces bien asentadas y nuevas plantas llenaron cada una de las grietas vacantes la vegetación cubrió rápidamente las recientes cicatrices de roca y suelo dándoles la ilusión de permanencia pronto pareció como si el paisaje cambiado hubiera sido siempre el mismo ahí la se adaptó a los cambios encontró sustituto para cada bloque de piedra o trozo de madera empleados para fines determinados pero el acontecimiento dejó su marca en ella su caverna y el valle dejaron de parecer seguros cada primavera pasaba por un periodo de indecisión porque si iba a dejar el valle y dedicarse a la búsqueda de los otros tendría que ser en primavera necesitaba disponer del tiempo necesario para el viaje y para encontrar otro lugar donde poder establecerse para el invierno si no encontraba nadie aquella primavera la decisión resultaba más difícil que nunca después de su enfermedad tenía miedo de verse atrapada a mediados de otoño o a principios de invierno pero su caverna no le parecía ya tan segura como antes su enfermedad no sólo había afinado sus percepciones en cuanto al peligro de vivir sola sino que le había hecho parar mientras en su falta de compañía humana incluso después de que sus amigos animales hubiesen vuelto no habían llenado el vacío de la misma forma eran cálidos y sensibles pero no podía comunicarse con ellos en términos simples no podía compartir ideas ni relatar una experiencia no podía narrar un cuento ni expresar asombro ante un nuevo descubrimiento ni recibir como respuesta una mirada de reconocimiento no tenía quien confiar sus temores ni quien la consolara de sus penas pero cuánto de su independencia y libertad estaría dispuesta a perder a cambio de seguridad y compañía no se había percatado del todo de lo encerrada que había vivido hasta que probó la libertad le gustaba tomar sus propias decisiones y no sabía nada de la gente de quien había nacido nada de su existencia anterior a la época en el que el clan le había adoptado no sabía cuánto exigirían los otros sólo sabía que a ciertas cosas no estaba dispuesta a renunciar Whitney era una de ellas no iba a renunciar de nuevo a la yegua tampoco sabía si estaría dispuesta a renunciar a la caza pero si no la dejaban reír había una pregunta más importante aunque trataba de no reconocerlo hacía que todas las demás fueran insignificantes si encontraba alguno de los otros y no lo aceptaban cabía en lo posible que un clan de otros no quisiera admitir a una mujer que insistía en tener una yegua por compañera o que se empeñaba en cazar o reír pero si la rechazaban aunque estuviera dispuesta a ceder en todo mientras no los encontrase podía conservar las esperanzas pero y si tuviese que pasarse la vida entera sin nadie más estos pensamientos acosaban su mente desde el instante en que las nieves comenzaron a fundirse y se sintió aliviada al ver que las circunstancias aplazaban el tener que tomar una decisión no se llevaría a Whitney del valle familiar antes del parto sabía que las yeguas solían parir en primavera la curandera que había en ella la que había ayudado en suficientes alumbramientos humanos para saber que podía producirse en cualquier momento vigilaba atentamente a la yegua no intentó salir de caza pero a menudo cabalgaba a modo de ejercicio tonolán creo que hemos perdido el camino del campamento mamut hoy me parece que estamos demasiado al este dijo yondálar iban siguiendo la pista de una manada de ciervos gigantes para reponer las provisiones que se estaban acabando yo no mira de repente se habían encontrado con un macho de astas palmeadas que medía tres metros y medio tonolán señaló al inquieto animal preguntándose si sentiría el peligro yondálar esperaba oír un bramido de alarma cuando antes de que el macho pudiera avisar una cierva se apartó y echó a correr directamente hacia ellos tonolán arrojó la lanza con la punta de pedernal a la manera que habían aprendido de los mamut hoy de modo que la hoja ancha y plana se deslizaba entre las costillas su puntería fue buena la cierva se desplomó casi a sus pies pero antes de que pudiera ir en busca de su presa descubrieron el porqué de la inquietud del macho y la causa de que la cierva se hubiera poco menos que precipitado hacia la lanza puestos en guardia observaron a una leona cavernaria que se aproximaba a ellos a grandes saltos la depredadora pareció confusa al ver la caída de la cierva pero fue solo un instante no estaba acostumbrada a que sus presas cayeran muertas antes del ataque pero no vaciló olfateando para asegurarse de que la cierva estaba bien muerta la leona aferró sólidamente el pescuezo entre los dientes y arrastrando la cierva entre sus patas delanteras bajó su cuerpo y se la llevó tonolán estaba indignado esa leona nos ha robado nuestra presa esa leona estaba acechando a los ciervos y si cree que es su presa no voy a discutir con ella pues yo sí no seas ridículo rezongó John Dallar no vas a arrebatarle una cierva a una leona cavernaria no se la voy a dejar sin haberlo intentado déjasela tonolán podemos encontrar más ciervos dijo John Dallar siguiendo a su hermano que había echado a correr detrás de la leona solo quiero ver a donde se la lleva no creo que sea una leona de familia las demás estarían ya estas horas dando buena cuenta de la cierva creo que es nómada y que se la lleva para esconderla de los otros leones podemos ver a donde se la lleva la soltará en cualquier momento y entonces podremos conseguir algo de carne fresca no quiero carne fresca de la presa de un león cavernario no es su presa es la mía esa cierva tiene todavía mi lanza en su cuerpo de nada servía discutir siguieron a la leona hasta un cañón ciego cubierto de piedras caídas de las murallas esperaron observando y como tonolán lo había previsto la leona se fue poco después el hecho de andar hacia el cañón tonolán no te metas ahí no sabes cuándo regresará esa leona solo quiero recuperar mi lanza y coger quizá un poco de carne tonolán echó a andar por el borde y bajó entre las piedras sueltas hasta el cañón Yondalar le siguió de mala gana Aida se había familiarizado tanto con el territorio al este del valle que llegó a aburrirse sobre todo desde que no cazaba los días habían sido grises y lluviosos de modo que cuando un cálido sol expulsó las nubes matutinas y ella estaba preparada para cabalgar no pudo soportar la idea de volver a recorrer el mismo terreno después de sujetar las canastas de viaje y los palos de la angarilla condujo a la yegua por el empinado sendero y rodearon la muralla más corta decidió seguir valle abajo una vez de pasar a la estepa al final allí donde el río tomaba la dirección sur divisó la pendiente empinada y pedregosa que había escalado anteriormente para mirar hacia el oeste pero pensó que las patas de la yegua no pinzaban con seguridad eso la incitó sin embargo a cabalgar más allá para ver si encontraba una salida más asequible hacia el oeste mientras seguía el camino hacia el sur buscaba con curiosidad en el ante se encontraba en un nuevo territorio y se preguntaba por qué no lo habría visitado hasta entonces la alta muralla descendía en una pendiente más suave al ver un cruce más fácil hizo girar a Whitney y se metió por allí el paisaje era del mismo estilo de la pradera abierta solo los detalles resultaban diferentes pero eso lo hacía más interesante cabalgó hasta encontrarse en una zona algo más quebrada con cañones abruptos y mesetas recortadas había llegado más lejos de lo que pensaba y al acercarse a un cañón pensó en dar media vuelta entonces oyó algo que le heló la sangre en las venas e hizo que su corazón palpitara con fuerza el rugido atronador de un león cavernario y un alarido humano Aila se detuvo oyendo cómo le golpeaba la sangre en los oídos hacía mucho tiempo que no escuchaba un sonido humano pero sabía que era humano y algo más sabía que quien acababa de lanzarlo era alguien de su misma especie se quedó tan estupefacta que no podía pensar el alarido la atraía era una llamada una petición de ayuda pero no podía enfrentarse al león cavernario ni exponer a Whitney la yegua sintió su angustia y se volvió hacia el cañón aunque la señal que había hecho Aila con su cuerpo había sido mínima Aila se acercó lentamente al cañón desmontó y miró era ciego solo había una muralla pedrigosa al fondo oyó el gruñido del león cavernario y vio su melena rojiza entonces comprendió la causa por la que Whitney no se había mostrado nerviosa es bebé Whitney es bebé corrió cañón adentro olvidándose de que pudiera ver otros leones cavernarios y sin considerar que bebé había dejado de ser su joven compañero para convertirse en un león adulto era bebé y solo eso importaba no temía a su león cavernario trepó por unas rocas dentadas para acercarse a él bebé se volvió enseñándole los dientes y gruñendo ya bebé le ordenó con señal y sonido él se detuvo solo un instante pero para entonces ya estaba ella a su lado empujándole para poder ver su presa la mujer era demasiado familiar y su actitud demasiado segura para que él se resistiera se apartó como lo había hecho siempre que se acercaba a él porque quería quedarse con la piel o con un trozo de carne para comer ella y bebé no tenía hambre se había alimentado con el ciervo gigante que le proporcionó su leona solo había atacado en defensa de su territorio y después vaciló los humanos no eran presa suya el olor que despedía se parecía demasiado al de la mujer que le había criado un olor que era a la vez de madre y de compañera de caza Aila vio que eran dos se arrodilló para examinarlo su preocupación principal era de curandera pero sentía asombro y curiosidad al mismo tiempo sabía que eran hombres aunque eran los primeros hombres que veía de los otros no había podido imaginar un hombre pero tan pronto como vio aquellos dos comprendió por qué Oda había dicho que los hombres de los otros se parecían a ella supo inmediatamente que no había nada que hacer con el hombre de cabello negro estaba tendido en posición antinatural con el cuello roto las señales de dientes en su garganta lo explicaban aunque jamás le había visto antes su muerte la entristeció los ojos se le llenaron de lágrimas de pesar sentía haber perdido algo valioso antes de haber tenido la oportunidad de apreciarlo estaba desolada porque la primera vez que veía a uno de los suyos estaba muerto habría querido reconocer su condición humana honrarla con una sepultura pero al ver de cerca al otro hombre comprendió que sería imposible el hombre de cabello amarillo seguía respirando pero la vida se le escapaba borbotones por un corte que tenía en la pierna su única esperanza residía en llevárselo a la caverna cuanto antes para poder curarle no había tiempo para un entierro bebé olfateó al hombre de cabello oscuro mientras ella se esforzaba por cortar la hemorragia de la pierna del otro hombre con un torniquete improvisado con su onda y una piedra para hacer presión apartó al león del cadáver sé que está muerto bebé pero no es para ti pensó el león cavernario saltó desde el saliente y fue a asegurarse de que su ciervo seguía en la hendidura de la roca donde lo había dejado unos gruñidos familiares indicaron a Ayla que se disponía a comer cuando la hemorragia se convirtió en un goteo Ayla silbó para que se acercara a Whitney y se puso a preparar la angarilla ahora Whitney estaba más nerviosa y Ayla recordó que bebé tenía compañera acarició y abrazó a la yegua para tranquilizarla examinó la estera sólida entre los dos palos y decidió que sostendría al hombre de cabello amarillo pero no sabía qué hacer con el otro no quería dejárselo a los leones cuando volvió a trepar vio que la piedra suelta del cañón ciego parecía inestable muchas piedras habían caído amontonándose tras un bloque que tampoco parecía muy estable de repente recordó el entierro de Iza la vieja curandera había sido tendida en una depresión poco profunda del suelo de la caverna acto seguido se depositaron encima de ella montones de piedras y bloques enteros eso le dio una idea arrastró el cadáver hasta la parte de atrás del cañón ciego cerca de donde estaban los deslizamientos de piedras sueltas bebé regresó para ver lo que estaba haciendo con el hocico ensangrentado por la carne del ciervo la siguió hasta el otro hombre y le olfateó mientras Ayla le arrastraba allá abajo esperaba la yegua inquieta con la angarilla ahora quítate del camino bebé al tratar de llevarse al hombre hasta la angarilla los ojos de este parpadearon y se quejó después cerró de nuevo los ojos Ayla prefería que estuviera inconsciente porque era pesado y los esfuerzos para llevárselo tendrían que resultarle dolorosos cuando por fin lo tuvo envuelto y bien sujeto en la angarilla volvió al saliente de piedra con una larga y fuerte lanza y pasó por detrás miró al muerto y lamentó su muerte entonces apoyó la lanza contra la roca y con los movimientos silenciosos y formales del clan se dirigió al mundo de los espíritus había observado a Kreb el viejo Mogur cuando enviaba al espíritu de Id al otro mundo con sus elocuentes movimientos fluidos había repetido esos mismos movimientos al encontrar el cadáver de Kreb en la caverna después del terremoto si bien nunca había sabido con exactitud todo el significado de los ademanes sagrados eso no importaba sabía cuál era la intención los recuerdos acudieron en tropel a su mente y los ojos se le llenaron de lágrimas durante el bello y silencioso ritual por el extraño desconocido y lo encaminó hacia el mundo de los espíritus entonces utilizando la lanza como una palanca igual que lo había hecho con un palo para darle la vuelta a un tronco o arrancar una raíz aflojó la enorme roca y brincó hacia atrás mientras una cascada de piedras sueltas cubría el cadáver antes de que se hubiera asentado el polvo ya había sacado a Whitney del cañón ahí la volvió a montar y comenzó el largo viaje y regreso a la caverna se detuvo unas cuantas veces para atender al hombre y en una ocasión para arrancar raíces frescas de consuelda aunque estaba indecisa entre el deseo de correr para poder atenderle y no abusar de las fuerzas de Whitney respiró más tranquila cuando tuvo al hombre al otro lado del río más allá del recodo y cuando vio la muralla saliente desde lejos pero sólo cuando se detuvo para cambiar la posición de los palos de la angarilla justo antes de subir el angosto sendero se permitió creer que había llegado a la cueva con el hombre vivo aún llevó a Whitney hasta la caverna con la angarilla después preparó un fuego para calentar agua antes de desatar al hombre inconsciente y llevarle como pudo hasta su lecho quitó los arreos de la yegua la abrazó con gratitud y se puso a examinar sus hierbas medicinales para coger las que necesitaba antes de iniciar los preparativos respiró hondo y tocó su amuleto no podía aclarar aún sus pensamientos lo suficiente como para dirigir a su tótem una petición particular estaba demasiado llena de inexplicable ansiedad y desesperanzas confusas pero necesitaba ayuda quería conseguir que la fuerza de su poderoso tótem apoyara sus esfuerzos para curar a aquel hombre tenía que salvarle no estaba muy segura de por qué pero nada había sido nunca tan importante para ella costara lo que costara aquel hombre no debía morir echó más leña y comprobó la temperatura del agua en la olla de cuero que estaba colgada justo encima del fuego cuando vio que salía a vapor agregó unos pétalos de caléndula sólo entonces se volvió hacia el hombre inconsciente por los arañazos del cuero que llevaba puesto comprendió que tendría otros rasguños además de la herida de su muslo derecho tendría que quitarle la ropa pero él no llevaba como ella un manto atado con correas al mirar de cerca para saber cómo podría desnudarle vio que el cuero y piel habían sido cortados dándole forma en piezas unidas después mediante cuerdas para envolver sus brazos piernas y cuerpo examinó atentamente las uniones le habían cortado el pantalón para cuidarle la pierna y decidió que aquel era el sistema conveniente se sorprendió aún más cuando después de cortar la prenda exterior encontró otra distinta de toda indumentaria conocida para ella trozos de concha hueso dientes de animal y plumas de ave de colores habían sido fijados con cierto orden se preguntó si sería una especie de amuleto no le seducía a tener que cortarla pero no había otra manera de quitársela lo hizo con mucho esmero tratando de seguir el diseño para no estropearlo demasiado bajo la prenda adornada había otra que cubría la parte inferior del cuerpo envolvía por separado cada una de las piernas y estaba unida por una cuerda después se juntaba y se ataba alrededor de la cintura como una bolsa recubriéndolo por delante cortó también esta y se de paso vio que definitivamente era un varón quitó el torniquete y retiró suavemente el cuero tieso y empapado en sangre de la pierna herida en el camino de regreso había aflojado varias veces el torniquete aplicando presión con la mano para controlar la hemorragia y permitir la circulación en la pierna el uso de un torniquete podía significar la pérdida del miembro si no se conocían y aplicaban las medidas pertinentes se detuvo de nuevo al llegar al calzado que también tenía la forma del pie y estaba unido de madera conveniente entonces cortó las correas que lo sujetaban y le descalzó la herida de la pierna había vuelto a gotear pero no con violencia y ahí la examinó al hombre con detenimiento para comprobar la gravedad de sus heridas las demás laceraciones eran superficiales pero existía el peligro de infección los cortes propinados por las garras de león tenían una maligna tendencia a enconarse incluso los pequeños arañazos que le había inferido a ella bebé solían hacerlo pero la infección no la preocupaba de momento la pierna así y casi pasó por alto otra herida un bulto enorme a un lado de la cabeza probablemente causado por la caída cuando fue atacado ignoraba si sería grave pero no podía perder tiempo investigando la sangre estaba chorreando de nuevo por la herida aplicó presión en la ingle mientras lavaba la herida con la piel curtida de un conejo estirada y rascada hasta dejarla suave y absorbente mojada en una infusión de pétalos de caléndula el líquido era astringente a la vez que antiséptico y lo utilizaría después para limpiar también la sangre que brotaba de heridas más leves limpió con mucho cuidado por dentro y por fuera empanando la herida con el líquido bajo el profundo corte exterior una parte del muslo estaba desgarrada Aila lo espolvoreó generosamente con raíz molida de geranio y comprobó inmediatamente el efecto coagulante sosteniendo con una mano el punto de presión Aila metió la raíz de consuelda en el agua para enjuagarla después la masticó hasta reducir la pulpa y la escupió en la solución caliente de pétalos de caléndula para utilizarla como cataplasma húmeda directamente sobre la herida abierta mantuvo la herida cerrada y colocó en su sitio el músculo desgarrado pero en cuanto quitó las manos la herida se abrió otra vez y el músculo se separó volvió a sujetarlo pero se separaba tan pronto como quitaba la mano no creía que vendarlo fuerte sirviese para mantener el músculo en su sitio y no quería que la pierna del hombre sanara incorrectamente y le provocase una debilidad permanente si pudiera quedarse inmovilizado mientras cicatriza la herida pensó sintiéndose inútil y deseando tener a Iza consigo estaba segura de que la vieja curandera habría sabido lo que tenía que hacer aunque Ayla no podía recordar ningún tipo de instrucciones al respecto a cómo tratar un caso como aquel entonces recordó algo más algo que Iza le había dicho de sí misma al preguntarle a Ayla cómo convertirse en una curandera del linaje de Iza yo no soy tu verdadera hija le había dicho yo no tengo tu memoria no sé realmente qué es tu memoria Iza le había explicado entonces que su linaje tenía la posición más elevada porque ellos eran los mejores cada madre había transmitido a su hija lo que sabía y había aprendido y ella había sido adiestrada por Iza este le había transmitido todos los conocimientos que pudo tal vez no todo lo que sabía pero suelo es suficiente porque Ayla tenía algo más un don dijo Iza niña tú no tienes la memoria pero posees un modo de pensar un modo de comprender y un modo de saber cómo ayudar si se me ocurriera una forma de ayudar ahora este hombre pensó Ayla entonces se fijó en el montón de ropa que había cortado el cuero del herido y de pronto se le ocurrió una solución soltó la pierna y recogió la prenda de la parte inferior del cuerpo se habían cortado piezas que fueron unidas después con una cuerda fina una cuerda hecha de fibra examinó de qué manera estaban unidas separándolas la cuerda pasaba por un orificio que había en uno de los lados y por otro orificio en el lado opuesto y se juntaban ella había hecho algo parecido para dar forma a platos de corteza de abedul abriendo agujeros y atando los extremos con un nudo no podía hacer algo parecido para cerrar la pierna del hombre para sujetar el músculo hasta que la herida cicatrizara se levantó rápidamente y regresó con lo que parecía ser un palito oscuro era una sección larga de tendón de ciervo seco y duro con una piedra redonda y pulida ahí la golpeó el tendón seco partiéndolo en largas hebras de fibras blancas de colágeno lo deshebró y escogió una fina hebra del fuerte tejido conjuntivo y la sumergió en el líquido de caléndula al igual que el cuero el tendón era flexible una vez húmedo y si no era tratado se endurecía al secarse cuando tuvo preparadas varias hebras miró atentamente sus cuchillos y taladros tratando de encontrar los utensilios más apropiados para abrir orificios pequeños en la carne del hombre entonces recordó el manojo de astillas que había sacado del árbol partido por el rayo quizá había utilizado astillas como aquellas para abrir ampollas y tumefacciones que tenían que vaciarse servirían para sus fines lavó la sangre que seguía saliendo pero no sabía muy bien por dónde empezar cuando hizo un agujero con una de las astillas el hombre se movió quejándose iba a tener que hacerlo muy a prisa atravesó con el tendón duro el orificio abierto con la astilla luego el orificio opuesto y unió ambas partes cuidadosamente antes de hacer un nudo decidió no hacer demasiados nudos puesto que no estaba muy segura de cómo podría soltarlos más adelante hizo cuatro nudos a lo largo de la herida y dos más para mantener unida la parte del muslo desgarrado cuando terminó sonrió ante los nudos de fibra que se sostenían carne unida y músculo pero la idea había funcionado la herida ya no estaba abierta y el músculo se mantenía en su lugar si la herida sanaba limpiamente sin infección podría hacer buen uso de su pierna por lo menos había aumentado las probabilidades de que fuera así hizo una cataplasma con la raíz de consuelda y envolvió la pierna en piel suave a continuación lavó cuidadosamente los demás arañazos sobre todo en el hombro derecho y en correspondiente parte del tórax el bulto de la cabeza la tenía preocupada pero la piel no estaba rota solo hinchada con agua dulce hizo una infusión de flores de árnica y puso una compresa sobre la hinchazón atándola con una correa delgada solo entonces se sentó sobre los talones cuando despertara le podría administrar medicamentos pero por el momento había atendido lo más necesario les tiró una arruga minúscula de los vendajes de la pierna y entonces por vez primera ahí la le miró realmente no era tan robusto como los hombres del clan pero sí musculoso y tenía las piernas increíblemente largas el vello dorado que cubría de rizos su pecho se convertía en un halo aterciopelado en sus brazos tenía el cutis pálido el vello de su cuerpo era más claro y fino que el de los hombres que ella había conocido era más alto y más esbelto pero no muy diferente su virilidad flácida reposaba sobre rizos suaves y dorados tendió la mano para comprobar la textura pero la retiró vio que tenía una cicatriz reciente y no totalmente desaparecida en las costillas sin duda hacía poco que se había restablecido de una herida anterior ¿quién le habría atendido? ¿y de dónde vendría? se acercó más para verle el rostro era plano en comparación con los rostros de los hombres del clan su boca en calma era de labios gruesos pero sus mandíbulas no sobresalían tanto tenía una barbilla fuerte con un hoyo ella tocó el suyo y recordó que también su hijo lo tenía pero ningún otro miembro del clan la forma de la nariz de aquel hombre no era muy diferente de las narices del clan de caballete alto angosto pero era más pequeña sus ojos cerrados estaban muy separados y parecían saltones entonces se dio cuenta de que no tenía las cejas tan salientes su frente surcada por ligeras arrugas de preocupación era recta y alta para ella acostumbrada a ver solo gente del clan la frente era protuberante puso la mano en la frente de él y después palpó la suya eran iguales desde luego tuvo que parecerles una criatura muy rara a los del clan tenía el cabello largo y lacio en parte estaba sujeto en la nuca por una correa pero en conjunto constituía una masa enmarañada y amarilla era como el de ella pero más claro en cierto modo familiar entonces sobresaltada al reconocerlo recordó su sueño su sueño sobre el hombre de los otros no podía verle el rostro pero tenía el cabello amarillo tapó al hombre y acto seguido se dirigió rápidamente hacia afuera a la terraza quedándose sorprendida al ver que aún era de día según el sol el principio de la tarde habían ocurrido tantas cosas y había gastado tanta energía mental física y emocional y con tal intensidad que parecía que debía ser mucho más tarde trató de poner en orden sus pensamientos pero estos se entremezclaban en una confusión total ¿por qué habría decidido cabalgar ese día hacia el oeste? ¿por qué tuvo que encontrarse allí precisamente cuando él gritó? ¿y entre todos los leones cavernarios de la estepa ¿por qué fue precisamente a Bebé a quien encontró en el cañón? sin duda su tótem la condujo hasta aquel sitio ¿y su sueño con el hombre del cabello amarillo sería este el hombre? ¿por qué fue llevado hasta allí? no estaba segura de la importancia que llegaría a tener en su vida pero sabía que ya nunca sería lo mismo había visto el rostro de los otros se dio cuenta de que Whitney le tocaba la mano con el hocico y se volvió la yegua puso la cabeza sobre el hombro de la mujer y Ayla tendió los brazos rodeó con ellos el cuello de Whitney y después apoyó su cabeza allí se quedó pegado al animal como si quisiera aferrarse a su modo de vida familiar y cómoda algo temerosa respecto al futuro entonces acarició a la yegua dándole golpecitos y notó el movimiento de la cría que llevaba dentro ya no falta mucho Whitney me alegro de que me hayas ayudado a traerle sola no me habría sido posible será mejor que vuelva a ver si está bien pensó nerviosa de que pudiera ocurrirle algo si lo dejaba solo un instante no había cambiado de postura pero se quedó a su lado observando como respiraba incapaz de apartar de él la mirada entonces se fijó en una anomalía no tenía barba todos los hombres del clan tenían barba barba morena y tupida los hombres de los otros no tendrían barba le tocó la mandíbula y sintió el rastrojo tenía algo de barba pero tan corta movió la cabeza perpleja parecía muy joven aunque era alto y musculoso de repente pareció más un muchacho que un hombre el hombre volvió la cabeza gimió y murmuró algo sus palabras eran incomprensibles pero había en ellas cierta cualidad que le hizo sentir que debería comprender le puso la mano en la frente y en la mejilla y sintió que subía el calor de la fiebre será mejor que trate de darle algo de corteza de sauce pensó volviéndose a levantar miró entre su provisión de hierbas medicinales en busca de la corteza de sauce nunca se había parado a pensar porque mantenía toda una farmacopea siendo así que no tenía que cuidar a nadie más que a sí misma solo lo había hecho por costumbre ahora se alegraba había muchas plantas que no encontró en el valle ni en la estepa y que abundaban en cambio alrededor de la caverna pero con lo que tenía bastaba y además estaba agregando algunas que eran desconocidas más al sur quizá le había enseñado a probar la vegetación desconocida consigo misma para alimento y medicina pero todavía no estaba del todo satisfecha con las novedades en todo caso no lo suficiente para probarlas con el hombre además de la corteza de sauce cogió una planta cuyo usos conocía el tallo peludo en vez de tener hojas parecía salir del centro de anchas hojas de dos puntas cuando la cogió vio racimos de flores blancas que ahora tenían un color marrón apagado era tan parecida a la agrimonia que creyó sería una variedad de esa planta a la que las otras curanderas de la reunión del clan habían llamado eupatorio y que empleaban para los huesos Aila la utilizaba para bajar la calentura pero había que cocerla hasta que formara un jarabe espeso y eso llevaba tiempo producía mucha transpiración pero era fuerte y ella no quería dársela al hombre debilitado por la hemorragia salvo que no le quedara otro remedio sin embargo más valía estar prevenida se acordó de las hojas de alfalfa las hojas frescas maceradas en agua caliente ayudaban a la coagulación prepararía un buen caldo de carne para darle fuerzas la curandera que había en ella estaba pensando de nuevo haciéndole olvidar la confusión que la embargaba hacía rato desde el principio se había aferrado a él un solo pensamiento que estaba fortaleciéndose cada vez más este hombre debe vivir consiguió hacerle tomar un poco de infusión de corteza de sauce sosteniéndole la cabeza en su regazo él parpadeó y murmuró algo pero sin recobrar el conocimiento sus arañazos y heridas se habían puesto calientes y encarnados y la pierna se hinchaba por momentos a él la cambió la cataplasma y preparó otra compresa para la herida de la cabeza esta por lo menos estaba deshinchándose a medida que avanzaba la tarde aumentaba su preocupación le habría gustado que Kreb estuviera allí para conjurar a los espíritus y ayudarla como solía hacer para Iza ahora cuando oscureció el hombre se estaba revolviendo y se agitaba llamando había una palabra que repetía una y otra vez mezclada con sonidos que encerraban la urgencia de un aviso pensó que podría ser un nombre tal vez el nombre de su compañero con un hueso de costilla que había tallado un hueco para hacer una depresión le dio la concentración de agrimonia en pequeñas dosis a eso de medianoche mientras luchaba contra el sabor amargo abrió los ojos pero sin que sus oscuras profundidades revelaran que reconocía algo fue más fácil administrarle después una infusión de datura era como si quisiese limpiarse la boca de otro sabor amargo Aila se alegró de haber encontrado cerca del valle la datura que aliviaba el dolor y fomentaba el sueño pasó toda la noche en vela esperando que remitiera la fiebre pero casi amanecía cuando llegó al máximo después de lavar el cuerpo empapado en sudor con agua fresca y cambiarle vendas y ropa de cama vio que el hombre dormía más tranquilo entonces se quedó adormecida tendida en unas piedras junto a él de repente se encontró mirando la brillante luz del sol que penetraba por la abertura de la cueva preguntándose por qué estaría totalmente despierta rodó sobre sí misma vio al hombre y todo lo sucedido el día anterior volvió a su memoria el hombre parecía calmado y dormía con normalidad Aila se quedó quieta escuchando y entonces oyó la fuerte respiración de Whitney se levantó rápidamente y acudió al otro lado de la caverna Whitney le dijo muy excitado ¿ha llegado el momento? la yegua no tuvo que contestar Aila había ayudado anteriormente a traer niños al mundo había dado a luz pero resultaba una experiencia nueva ayudar a la yegua Whitney sabía lo que había que hacer pero pareció agradecer la presencia consoladora de Aila solo hacia el final con el potro a medio nacer Aila ayudó a sacarlo del todo sonrió complacida al ver que Whitney empezaba a lamer el pelaje sedoso y moreno de su recién nacido es la primera vez que veo a una yegua dando a luz con ayuda de partera dijo John Dallard Aila se volvió rápida al oírle y miró al hombre que apoyado en el codo la observaba Aila se volvió rápida